Hector Uriostigui Moreno, presidente de UMAJACO, se dijo en contra de la medida propuesta por el gobernador del estado y que ya fue aprobada por los diputados en torno a marcar a la gente con la placa de su vehículo en un chaleco específicamente a las motocicletas y es que en este orden de ideas dice que mañana será grabada toda persona que tenga un vehículo y que hasta los de a pie, lo cual dijo, discrimina y expone a toda la gente ya que no se sabe en manos de quién podría quedar este padrón. Mencionó que no hay confianza en las autoridades y que falta que hagan realmente su trabajo de prevención para evitar con esto los delitos y no necesariamente marcando a la gente como si fueran objetos o animales. Para nosotros es un riesgo, no estamos de acuerdo, no creemos que sea correcto, están atentando contra nuestras garantías, están haciendo un padrón, se haría un padrón en donde están etiquetando a todos nuestros motociclistas con un número y ese padrón desgraciadamente no sabemos en manos de quién va a parar. Si ese padrón cae en las manos equivocadas, imagínense lo expuestos que estamos. O sea, sería realmente un error etiquetar a todos los usuarios de motocicletas aquí en el Estado para tratar de controlar algo que es una responsabilidad directa de la policía local. Estamos más expuestos, ya traemos una etiqueta, ya saben quiénes somos, quién usa esa moto, saben quién es el mensajero de alguna empresa, ya digo, nos están evidenciando completamente a los empresarios. Pues imagínate, si hoy ponen a las motos con un número, pues al rato nos van a querer poner un número a todos los ciudadanos. Digo, ya nos identifican a través de una credencial de lector única en donde ya tienen toda la información. Ahora nos lo quieren hacer público, no solamente ya en una credencial hora nos las van a poner las etiquetas en donde sepan exactamente quién es, de qué empresa es y toda la información que va en contra de nuestras garantías dentro de nuestros derechos humanos. Esto es un reflejo, es una medida, es una medida que están tomando para contrarrestar la falta de eficiencia policíaca. A final de cuentas, necesitamos mejorar los grupos policíacos, el grupo de inteligencia policíaca, que los equipos de seguridad funcionen. Todo el mundo sabe que las cámaras que tenemos en Manzanillo no funcionan, que el C4 todavía no opera. Y si quieren realmente atacar la delincuencia a través de unos numeritos, mejor que mejoren los sistemas, que pongan cámaras, cámaras que funcionen y que realmente hagan un estudio de inteligencia de en dónde deben de estar estas cámaras para prevenir los delitos. Atentan contra nuestras garantías. Esto es inconcebible. No sabemos en qué cabeza cabe. Bueno, sí sabemos quién, porque sabemos qué partidos votaron por esta ley, que es discriminatoria realmente. Y digo, a nosotros como empresarios sí nos afecta. A las personas comunes y corrientes, pues más a final de cuentas, imagínate en el casco traer un número, traer un chaleco con un... Si vas a subir un pasajero, hay que poner un chaleco con el mismo número. Digo, para eso trae la placa, la moto. ¿Dónde está la policía que vigila que las motos traigan su placa? Además hay otras herramientas mucho mejores que llegar al grado de etiquetarnos a los ciudadanos como si fuéramos objetos o como si fuéramos animales. ¡Gracias!